Fideos rosos con galeras Esta es la galera, veis que tiene esa mancha roja, significa que está en su mejor época, eso es el coral. Enero y febrero suelen ser los mejores meses. Lo primero que hacemos es freírlas en aceite de oliva con un par de ajos. A su vez vamos haciendo un caldo con unas cuantas galeras y los cangrejos. En cuanto estén fritas las sacaremos y las reservamos. En el mismo aceite echamos un par de dientes de ajos y una chalota picada y refreiremos los fideos finos para que queden un poco dorados, que cojan el tono marrón. Enseguida procederemos a añadir el caldo que habremos hecho también con galeras. La cantidad de caldo que cubra los fideos y en cualquier momento se puede añadir más caldo. Cuando estén casi hechos, las galeras que habíamos reservadas, que están fritas, las pondremos como decoración, así como las almejas, que también habremos abierto aparte. Y este es el plato que solo nos queda servir. ¡Buen provecho! 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 que caran a todo el trono.